Aleluya, alabamos el nombre de Dios, Jesús, amén. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Parece que va a ser desde el altar de otra iglesia, miren qué bonito, ¿verdad? Me pareció ver un altar en esta preciosa noche, Dios se vuelve, su misericordia es para siempre, amén. Gloria a Cristo Jesús. Quiero decirle, realmente, el pastor está aquí, está preparando la cámara allá, amén. Yo creo que lo va a hacer desde el altar de la iglesia, donde pastorea, me entiendo, amén. Quiero decirle, amados hermanos, ¿quién? La hermana Cristina Mejian va a estar desde Costa Rica el próximo 3 de noviembre. La hermana Cristina Mejian, repito, va a estar desde Costa Rica, miren qué bonito el altar. Le damos almas al Señor, iglesia, miren qué precioso, qué precioso el altar que tenemos en esta preciosa hora. Aleluya, amén, miren qué bonito, qué bueno. Le decía, verdad, un saludo para el pastor Pedro Muñoz, que nos está sintonizando desde Colombia también. Él está preparándose también para la próxima semana. Está con nosotros desde Barranquilla, Colombia, el pastor Pedro Muñoz. La gloria del Señor, aleluya, decía, verdad, que vamos a tener el pastor, el maestro de enseñanza Pedro Muñoz. Próximo 5 de noviembre de Barranquilla, Colombia. El pastor José Luis Reyes Barrera va a estar el 12 de noviembre desde la hermana República del Salvador. El evangelista Marco Cadena, el ministerio del poder de la Playa del Campi, de Estad de Guerrero, México, va a estar con nosotros, amén, el próximo 26 de noviembre. El pastor Alex Morales y Linares, amén, va a estar con nosotros, aleluya. Déjenme revisar la fecha por acá. Aleluya. El 4 de noviembre va a estar el pastor Alex Linares, amén. Él es graduado en Estados Unidos, preparado, allá en el ministerio de Estados Unidos, en el Uxvir, en Tóquil. Aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. Voy a saludar al pastor Alex, déjenme ver si estábamos ahí. Aleluya. ¿Sí me escucha, pastor Alex? Amén. Amén. Él es el pastor Alex Arita, ¿verdad? Él está en una iglesia en el Alador, Ogotetete, en nuestro país Honduras. Desde ya vamos a recibir la palabra de Dios, amados hermanos. Así que, él les dijo en esta preciosa hora, el pastor Alex Arita, bienvenido, amado pastor. Amén. Somos los hermanos de la iglesia de Dios, gente, José de América, Ajeo 2-9, Honduras. Se vengan a nuestros hermanos de Ogotetete. Pastor Alex Arita, la iglesia le da un fuerte aplauso al pastor en esta preciosa noche. Bienvenido, pastor. Con ustedes, adelante. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Mi bienvenida, amados hermanos. Para mí, muy bienvenido. Como todos asociados, poder estar con ustedes, poder responder la palabra de Dios. Como decía, ha formado un pastor en este caso. para mí es un privilegio que le haya tomado bien el Señor es como guarda la palabra a aquello con el ser Dios puede traer su casa y poder escuchar sus manos y que estemos juntos a los hermanos que la bendiga como dice la palabra que yo le diga a que los nueve son dudas de poder siempre manteniendo los principios espíritu de la palabra pues hoy es todo el representor el pastor estamos pastoreando la iglesia espirna nuestra cobertura se llama iglesias cristianas estamos luchando y trabajando perdiendo perdiendo por la fe pues hoy le traigo un tema para ustedes hermanos espero poderles decir espero que Dios pueda abusar si el pueblo hace otra vez cuando te loco cuando te loco nos subimos y nosotros tratamos a través a través para predicar y para hablar acerca de su palabra yo traigo un tema para ustedes que se loco comando financieros el tema se llama así las contiendas ese es el tema que yo les traigo hoy para que nos vamos a compartirlo delante de la presencia del Señor mando un saludo y espero que sigamos adelante vamos a comenzar teniendo la palabra de Dios segunda segunda capítulo 22 versículo 44 pueden buscarlo ahí en sus piblas voy a dar un cierrecito si ustedes buscan así segunda capítulo 22 para que se loco si ustedes lo quieren leemos las grandes escrituras acá está mal aquí para que se loco y a su letra nos dice así tú me cubraste te contiendas de tu nuevo corazón tú me guardaste para que fuese cabeza de fuentes pueblos que no me sirvieron vamos a orar en el barroce padre que ahorita siempre eres maravilloso y excelso y podemos hacer hoy en esta noche padre venimos delante de ti siempre solemos hacer las gracias como todo son votados mis y por el cierto que nos han regalado para traer tu palabra para compartir y enseñar esa palabra poderosa que viene de la de tu palabra que nos da curvasión tu palabra que nos da inclusión tu palabra que nos da más de advertencia acerca de los tiempos advertencia señor de que debemos que debemos conducirnos la vida y la esperanza que tenemos en Cristo Jesús señor nuestro le pido que le digas el ministerio señor que le digas que le digas que le digas que el ministerio para la cobertura que nos da sobre la opción que nos ha puesto sobre él que nos da día señor vaya creciendo como la honora el tiempo es perfecto en el tiempo se prueba en la gloria del señor se prueba en los dichos ensayilados sentados en bendición sobre su vida que esa gloria postreta señor sea derramada sobre su vida sobre su ministerio y que se sánchez en su amor en mucha gracia en mucho favor de Dios bendito y alamado sea tu lo que hable tu amado grande en esta noche a través de tu palabra ahora lo señor a través de esa palabra que trae sobre nuestras vidas cambios que trae sobre nuestras vidas renacimiento señor hacia una nueva vida y cristo jesús sea glorificado tu nombre padre para siempre es tu nombre exceso amén y pueden sentarse hermanos pero bien los que no que están sentaditos he borrado en la mano de Dios esta palabra que traemos advertene de la palabra hermanos es siempre hablar de la y siempre hablar de lo mejor y sacarte de la disposición para decir al señor aquí está mi vida hablas hablas lo que quieras de hablar a mi vida en fin hermanos a buscar la palabra convivienda y esta palabra significa concurso personal monetar adversario también significa altercar caso causa contención contener disputa juicio quizá indicante juicio crear elea pleno frenzía etc vemos que una confianza genera un pico genera pleno genera también dificultad para entablar una sociedad una unidad justa de una familia dentro de una familia una contienda forma problemas sencillas graves que dejan de ser contiendas y pasan a ser problemas de un poquito más en un rango más elevado en la palabra que se dice un rango de piedras y aquí está contando que el salvista está generando la liberación de su vida porque él ha sido liberado en su vida ha hecho una liberación por esposa ha hecho una liberación de poder no se dice el salvista el salvista el salvista genera una revelación en parte del señor para su vida y la revelación es que David está mirando al señor jesús y a que el salvista nos liberado en su tienda que el pueblo para que juegue cabeza de un pueblo porque no posible decir que está revelando el salvista nos ha revelado a jesús que tras haber salvado el sido en la cruz dice que el señor no tuvo necesidad de confeder no se levantó su voz ni sus manos se levantó porque nadie se llevaba sino que el favor de Dios se iba a decir a el portero como un portero que lo ha llevado a madrero no con que Dios y por qué lo hacen lo que se lo dan de ti por qué están haciendo maldad contra el señor y 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 Amado Señor, la guerra de Luis Hernández, amado Señor, lo ponemos en tu mano, Luis Hernández, el mano, papá, Luis Hernández, Señor, recibe su bendición, recibe su bendición en el nombre de Dios, porque el Espíritu dice que si luego lo puede ser paciente, acuento, en mi boca, si lo pidieron, os lo haré, lo dijo el Señor Jesucristo. Así que ya, Luis Hernández, se conoce, le dice, no, por salud, ya, por destinar, Padre, tú puedes controlar, Padre, su problema natural, Padre, su problema de garantizar y de garantizar e integrar lo de Dios, Señor, lo damos, Padre, para que el sistema digestivo pueda funcionar de alguna manera operacional, que tú los hagas renovar su gestión. todos los ministerios del Espíritu Padre renovados a la joya de Dios cumplimos un día que creemos porque el poder de Dios se mueve a un Señor invisible a un de los que no vemos el poder de Dios se puede mover y puede obrar y operar en el nombre de Cristo Jesús la salud de Dios es en tus manos Señor Gatineo con tu nombre Señor por amor por Saita Señor bendice la vida de Saita para esa vida bendición Dios Padre bendice su vida y guarda la Señor poderosa mano la vida de Luis un niño amable también nos presentamos Señor en esta noche en tu poderes en tu sangre yo desconozco cual sea su bendición de oración pero sí creo Padre en tu poderes sobrenatural yo creo Señor que nunca puede mover con el poder con los que pasan en su vida y darnos de todos aquellas cosas que todos están viviendo en su camino y darnos con todos aquellos que están deteniendo la bendición de sus vidas y nos llevamos en el nombre de Jesús guarda la palabra que el nombre de Jesús recibe su sanidad en el nombre de Jesús recibe su sanidad para la gloria del Señor algo para que Dios se ve cuando nosotros pedimos la calmarle según la voluntad de su Padre que no es un nombre de Jesús por caño y Señor por caño y maricela Señor en el nombre de Jesús bendice su vida guarda la impugna la Señor conceda la bendición de su corazón siempre y cuando haya Padre conceda también de gente con la fe en el nombre de Cristo que Jesús logramos Señor también con los esposos Wilson y ve que Señor tenemos que estar en el nombre de Dios que va a Dios este vínculo matrimonial Señor en la presión Señor que no las vidas en matrimonio proponemos tus manos a ver por recomendación cualquier situación que ellos puedan atravesar con el Señor y aportar a el nombre de Jesús que es una situación de oscurantil de Madre que el problema psicológico que el dificultad del Padre espiritual en su vida que el Señor Padre lo que vestimos para la obra del Señor que el Eduardo nos pueda caer a la Madre que los que sentamos en el camino a la vida de Eduardo reciba en esta hora la bendición reciba en esta hora Eduardo la bendición del Señor Padre que el Padre nos pueda caer a la vida que sea en la vida para la gloria la vida de los esposos suerte y grande que el Padre está conmigo Señor en su vida que estás operando sobre su vida también Señor nosotros moramos de unidad de unidad de unidad de unidad protección de unidad 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 y por todos los hijos amado Dios que ofrecemos que su mano Madre obra opera para Dios en el Señor de unidad de unidad de unidad de unidad es amado Dios bendice su vida bendice su alma a través de su alma Señor para las cosas que el Espíritu se encargará firme para tu gloria que el Espíritu que el Espíritu se pase su vida de unidad contigo que el Espíritu se encargará a su madre que el Espíritu ya oraba como madre por su vida y por su salvación en el Espíritu propia de Dios y con el Espíritu bendice su danke una persona llena de la presencia de Dios hay el Señor una espera llena de la presencia de Dios que se omite que come un pasto prena y no que come padre nutritivamente la palabra de la presencia de Dios en el Señor con tu sangre con tu vida, madre con los niños de la estrella con el hijo de Jesús, mamá, Dios con los niños, los niños de Dios con los padres, con el hijo de Jesús padre, bendecido por la palabra bendecido por la instrucción mamá, Señor, por Sandra, por el Señor, por Sandra con Dios, mamá, Dios con la palabra, la autoridad del Señor, que en la subida se me ocurre, Señor guarda en el cuerpo de tu mano conceda el sujeción, conceda el Señor la cobertura, mata ángeles, al hogar de su vida ángeles, al hogar de su vida, padre la vida de concepción, carnal estamos teniendo, por un final sobre su vida, bendecido nunca de su quedar, milagros y sacarla, pero no le traigo, no, 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 Señor la vida que hay con Dios, Señor que va a ser exucido, madre desde ya, reciba la cobertura reciba la bendición, reciba la parte espiritual que Dios le ha dejado por ellos, le reciben en el nombre de Cristo Jesús y creemos que Dios se fue cuadrosamente sobre esa familia, Señor sino a Dios, por todos sus hijos amados, Señor, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús podamos por cada uno de ellos la iglesia entera, Señor saludamos en el nombre de Jesús a los pastores, Señor salvamos a los libres, a la iglesia organizada, Señor antiguo, Padre, para que sea la bendición y que todas las almas sean en la iglesia, en ese lugar para la honra y para la familia de tu nombre, así sea su amor, en el nombre de Cristo Jesús amén, y amén Amén Gloria a Dios, San José buenaventura porque Dios se fue amados hermanos, les doy las gracias por haberme aguantado este tiempo espero poder reserificar la palabra nunca regreso así la palabra misma ha sido un gusto, hermanos poder compartir con ustedes la palabra que Dios lo bendiga que es lo que crea de la gloria y el poder de Dios bendiciones y abrazos amados hermanos aleluya Dios se pone y su misericordia es para siempre que bueno este es el programa tengo un minuto todavía este es el programa para la próxima semana el martes 3 de noviembre va a ser la hermana Cristina Meira el 4 de noviembre y le va a estar el pastor Alex Conale Linares él es de él se graduó en en Tokio, Estados Unidos y el 5 de noviembre tenemos al pastor Pedro Muñoz desde Barranquilla, Colombia los 3 días de la próxima semana vamos a tener gente de diferentes naciones que nos van a compartir la palabra de Dios si es bueno que usted pueda escuchar mensajes en consejos diferentes para que vean que predicamos al mismo Cristo que Cristo Jesús es el eterno y poderoso Rey de Iglesia vamos a podernos de pie en esta preciosa noche antes que se me olvide desde el martes le quiero ir a anunciar y siempre se me termina perdiendo la horita amén pero el pastor le está volucionando algo acerca de eso el domingo amén quiero invitarles para que podamos estar en el ayuno congregacional amén el domingo en ayuno congregacional a partir de las 8 de la mañana amén vamos a estar hasta la 1 de la tarde el domingo en ayuno congregacional todos estamos invitados a este banchete vamos a poder vivir vamos a tener alabanza amén vamos a tener verdad cosas hermosas que compartir aquí en la iglesia amén el domingo el sábado nos vemos a las 5 de la tarde también el domingo a las 5 de la tarde y recuerden ayúdenme por favor con los niños que los niños no se vayan solos siempre se vayan los niños con alguien adulto amén gracias a Dios que todos vivimos aquí a ser gloria al Señor ayúdenme por favor en el sentido tuve la bendición oramos por lo menos de que oramos y vamos a seguir el punto de esta hora oramos de siglos Padre bueno en el nombre de Jesús le damos gracias Señor porque usted es bueno porque usted ha sido bueno porque su misericordia Padre amado es para siempre Señor gracias por el siervo que nos predicó la palabra en esta noche bendiga de una manera muy especial de una manera gloriosa Dios mío que su ministerio sea contigo Señor bendice la iglesia Padre amado bendiga arrebatar su bendición Padre bendito la gloria que hoy que es todo glorioso recibió una palabra Dios mío y que esa palabra ya está en el corazón y va a empezar a dar sus frutos en el tiempo agradable de Dios Padre amado nos vamos Señor de este lugar pero no de su presencia usted arriba en nuestros corazones nos vamos con gozo júbilo y alegría alabanza santerio danza y todo lo que respira y alaba su nombre nos vamos diciendo que en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo todo que va me hace vivir confiado Padre amado gracias en el nombre de Dios amén amén y amén amados que Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga amén salimos en el corazón por la muerte del Señor y vos corran esperen espérame amén